No hay café, pero ¿cómo se fue? No, no, mejor donde ustedes puedan tomar café. Bueno, estamos en Los Ángeles, caminando por la avenida Boulevard. ¿Cómo se llamaba esta avenida? Pasadena. Pasadena. Pasadena, pero la avenida, ¿cómo se llamaba? Exacto, la avenida Boulevard. Colorado. Boulevard, Colorado. Los Ángeles, California. El Rose. Esa es como la tienda de los outlets. Aquí, la reina. Aquí, la reina. Y aquí, la reina. Lo que se presenta, no llega. El Pro prefixio. Aquí, la reina. Gracias.